Ya, sí, sí, eso es rap con sentimiento que tenés guardado por ahí, ajá. Baby no puedo parar, tú me traes loco, si no es el aroma de tu piel me sofoco, no quiero probar el calor de otro cuerpo nena, tengo suficiente con tu carrera, tu sol y mi sol nacieron para hacer poema, déjame mostrarte que para más no hay barrera, si vengo de calle pero no soy yo cualquiera, tu voz el sonido que da vida a mi fonema, quererte no es fácil pero si vale la pena, siga independiente una leona san mi nena, cuando me he caído me levanta sin problema, me cuida la espalda y yo cuido la de ella, tengo que decirle tantas cosas pida mía, tu sos la presencia me mejoraba el día, vivir sin amor es como un balde de agua fría, mis días son cálidos y esta tu compañía, iba por el hundo sin saber que me perdía, con un corazón de piedra y con un alma vacía, cada día me perdía más en llenar mis heridas, otro beso era otra rosa que solo me daba esquina, el atrévete vayamos hacia adelante, contigo quiero avanzar a paso de gigante, soy loco de atar pero tu haces que me amance, no te puedo odiar yo ya te amaba desde antes, el atrévete vayamos hacia adelante, contigo quiero avanzar a paso de gigante, soy loco de atar pero tu haces que me amance, no te puedo odiar yo ya te amaba desde antes, ya te amaba desde antes, desde antes, desde antes el atrévete y dime que me quieres, mientras yo me encargo de subirte a otros niveles, tu me traes loco, tu me traes crazy, tu me traes loco, tu me traes crazy, el atrévete y dime que me quieres, mientras yo me encargo de subirte a otros niveles, tu me traes loco, tu me traes crazy, tu me traes loco, tu me traes crazy, tu me traes crazy. No, 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 no